Contrario a las otras nueve conferencias donde se habló de planes de proyecciones hacia la guerra, en la décima y última conferencia los comandantes de frentes e integrantes del Secretariado de las FARC se dedicarán a la articulación de procesos e iniciativas hacia la paz y la profundización de la democracia en Colombia. Este encuentro que comenzará en el corregimiento de las damas en los llanos del Yari, en San Vicente del Caguán, reúne por lo menos 250 delegados de los frentes de guerra que durante seis días analizarán los acuerdos de La Habana, la dejación de armas, el paso a la vida civil y la conformación del nuevo partido político cuyo nombre será escogido por la guerrillada. Para llegar hasta este campamento, donde se concentrarán todos los comandantes de frentes y columnas móviles de las FARC, hay que atravesar más de 250 kilómetros desde Florencia, capital del Caquetá, hasta San Vicente del Caguán y de ahí por una vía destapada que permite el acceso hasta la zona que hoy es tradicionalmente conocida como el Santuario de las FARC. Durante el recorrido se pueden apreciar varios puestos de control del ejército como este que vigilan el tráfico vehicular. Iván Márquez, jefe del equipo negociador a su llegada a los llanos del Yari, fue claro y directo. Quiero aclarar una cosa, la firma del acuerdo final no es la paz, la firma del acuerdo final no es el punto de llegada, es un punto de partida y a partir de allí todos los colombianos mancomunadamente tenemos que buscar el cambio, la transformación. La voz nuestra es la voz del pueblo reclamando derechos, reclamando justicia social, reclamando paz. Cada conferencia tiene su característica, esta por el momento es la de mayor importancia y de la mayor realce, pues se busca la paz estable y duradera, dijo Pablo Catotumbo, comandante del Frente Sur Occidental de las FARC. Va a ser un acontecimiento fundamental en la vida de nuestro país porque va a marcar el fin de la confrontación interna y una nueva era de paz para nuestro país.